Desde tempranas horas y ante la firma ProSeguro ubicada a un costado de la Fiscalía General de la Nación, los vigilantes pertenecientes a la Unidad de Protección Nacional adelantan protesta para reclamar el pago de sus salarios viáticos y otras prestaciones sociales. Activos fundamentales, en el mes de pasado de abril no nos pagaron lo que fue nómina a muchos compañeros, a otros parcializada, otros descuentos de 700 mil pesos, otros descuentos de 500 mil, otros de 200 mil, sin tener una justificación, una base razonable para hacer esos descuentos. Y la motivación de la empresa, lo que dicen, y solo por teléfonos, es que ellos no pudieron pagar porque tienen un desorden administrativo por la transición que tuvo el programa desde ahorita que pasó el operador de Cevicola a este operador privado como es la UT2020. Quienes protestan aseguran que hay atrasados salarios desde el mes de diciembre pasado. Nosotros desde el mes de diciembre nos adeudan lo que son viáticos, pero eso ya fue un contrato pasado, un rubro que ya se extinguió, un contrato que ya se acabó y la empresa Cevicol y la Unidad Nacional de Protección se fueron. La Unidad Nacional de Protección persiste, que es el responsable solidario en estos casos, la empresa Cevicol no da respuestas y no nos paga las garantías porque nosotros fundamentalmente trabajamos fue para la empresa Cevicol, teníamos una relación contractual, era con Cevicol. Nos paga los viáticos, nos debían los viáticos del contrato pasado. En este contrato actual estamos con la empresa Prosegur, Gran Andina y SOS, una UT llamada 2020, y nos adeudan al día de hoy salarios. Los viáticos también viáticos que se han generado desde que empezaron su contrato, desde el 26 de marzo aproximadamente empezaron el contrato y nos deben también viáticos y la Unidad Nacional de Protección, ni las empresas ni nadie nos da garantías de esos rubros y ya nosotros no podemos seguir financiando las entidades porque ya la familia de nosotros, como quien dice, está pasando hambre. Los protegidos han dicho en las noticias que con esta protesta se ven afectadas sus actividades ante la no prestación del servicio de protección.